Para la Facultad de Agronomía es importante el convenio específico porque a raíz de este convenio nuestros alumnos que se han vuelto a sus casas, que están en el interior de Córdoba, de la provincia, pueden hacer las prácticas en escuelas agrotécnicas, se va a tratar de prácticas supervisadas, en el convenio se anexaron los formularios donde un docente de la Facultad va a ser el supervisor de las prácticas y con un protocolo nuestros estudiantes pueden hacer esas prácticas dentro de las escuelas agrotécnicas. Pero por otro lado también para la provincia es importante porque nosotros venimos hace muchos años llevando adelante pasantías con alumnos de escuelas agrotécnicas y rurales que vienen a nuestra Facultad a hacer las prácticas. Entonces se está formalizando esta situación donde ya va a haber una vinculación más directa con los alumnos de escuelas agrotécnicas y el acercamiento y la vinculación con la universidad para que sigan sus estudios a nivel de grado. La desgracia de la pandemia nos ha abierto la mente para muchas cosas. Nosotros lo venimos predicando en esto de hace mucho, o sea, pero ha abierto la mente en muchas cosas. Por ejemplo, me decían ayer que, bueno, este ha sido un año de avances de las tecnologías, de la comunicación, por eso todo el mundo se puso en... No, 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 no. El avance fue cultural, todas las tecnologías existían. Y los acuerdos para hacer estas cosas estaban ahí al alcance de la mano, pero justamente la pandemia, en especial en este caso la dificultad de movilización de los estudiantes, hace que podamos hacer acuerdos que son largamente necesarios en nuestro país. Entre las provincias que tienen los politécnicos, los colegios secundarios, el PROA, las otras universidades públicas y privadas, que estamos en todas las provincias, pero no en todo el territorio nacional. Acá está 400 años internacional, pero si vivís en Quilino, acá no estás. Ahora, si él tiene algo por ahí cerquita, ahí va a estar haciendo carreras incluso de esta naturaleza. Alguien del campo que necesita aprender algo no tiene que hacer una carrera, pero se la vamos a reconocer. Y eso es algo que venimos, que tenemos largos años tratando de hacerlo con Walter Grauaki y en este momento lo podemos hacer. Nosotros tenemos muchos estudiantes que han concluido en los institutos agrotécnicos de la provincia la parte teórica, pero no han podido realizar las prácticas por efecto de la pandemia. Van a poder inscribirse en la facultad y completar las prácticas que debían de la escuela secundaria en la universidad y hacer una certificación cruzada de la universidad hacia nosotros, como nosotros vamos a certificar a aquellos estudiantes que ya ingresaron en la universidad con anterioridad y no pudieron hacer prácticas en los campos que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Con lo cual, bueno, estamos democratizando el conocimiento. Estamos haciendo de que mucha gente que a veces no puede viajar a distintas ciudades donde hay universidades puedan empezar a hacer sus trayectos universitarios. Nos ayuda a nosotros como sistema, ya más allá de los jóvenes, porque nuestros estándares de formación tienen que estar en línea con los estándares que requiere la Universidad Nacional de Córdoba, o sea que creo que se va a producir una sinergia de la mano del uso de las nuevas tecnologías, pero sobre todo de la humildad que tienen todos los actores educativos, la humildad para sabernos que cooperando, que colaborando unos con otros vamos a alcanzar mayores metas, más rápidos y como es siempre, cuando uno comporte con otro expectativo lo hace con mucha más alegría, así que estamos muy felices.